Muy buenas tardes, este es otro video de la serie de charlas en carretera y en esta mañana, ya casi de mediodía, vamos detrás de una carroza fúnebre porque ocurrió desafortunadamente la muerte de uno de mis mejores amigos, colega, pianista él también, director de coro, un gran maestro, pero sobre todo un gran amigo y más que un gran amigo, fue uno de mis hermanos en Cristo, que desde el principio fue ejemplar para mi vida, solo diré el nombre, el apellido pues me lo voy a reservar porque solo los que me conocen saben de quien estoy hablando, se llamaba Rubén Darío y él realmente fue como, siempre fue como un hermano mayor para mí, de hecho nos conocimos, está haciendo memoria hace 45 años porque nos graduamos en 1981 y como ustedes pueden hacer cuentas en el 2021 cumplimos 40 años de habernos graduado y pero yo lo conocía a él cuatro años antes ¿verdad? porque fuimos compañeros y la carrera de maestro de educación musical en ese tiempo duraba cuatro años y él tuvo a bien, aunque yo no era cristiano, no era evangélico, yo no solo no era cristiano sino que en esa época yo era ateo y él tuvo a bien pues hacerme, hacerme como un amigo más cercano porque él me atrajo hacia su iglesia ¿verdad? yo tuve el privilegio de poder ir a la iglesia de Rubén Darío en ese tiempo, él era miembro de la iglesia bautista Betel de la zona 3, de hecho toda su vida vivió ahí en la zona 3 porque con el tiempo después de su divorcio, compró una casa en la zona 3 y ahí vivía ¿verdad? el punto es que él fue un hombre ejemplar porque como siempre fue cristiano, increíblemente él no lo sabía y nadie lo sabía que para mí él fue un modelo de conducta a pesar de que yo no era cristiano, era ateo y como ustedes comprenderán la mayor parte de adolescentes aún sin ser ateos e incluso teniendo a veces una religión por la adolescencia que es una etapa bien conflictiva del ser humano ¿verdad? en todos los países del mundo, en todos los países del mundo los adolescentes son son rebeldes sin causa, son renuentes a la autoridad, generalmente caen en algún vicio, a veces fuman porque es como un requisito para encajar por así decirlo en su grupo de amigos ¿verdad? entonces yo tuve la suerte de que robé mi trajera a la iglesia y entonces además eso ya fue una muestra del cariño y del aprecio y de más que todo del amor de Cristo ¿verdad? en él, él me invitó a su casa, me invitaba a su casa y yo en determinado momento estuve pues en una amistad, en un compañerismo, en un compartir ¿verdad? con los hermanos de él, que en ese entonces todos éramos jóvenes, todos éramos adolescentes y desafortunadamente hoy vamos detrás de la carroza fúnebre vamos a enterrar a nuestro gran amigo Rubén Darío, pero quería hacer algunos comentarios sobre la muerte ¿verdad? porque ustedes saben que incluso en Guatemala, al supuesto que es una expresión popular ¿verdad? y es una expresión hasta pesimista, pero la gente en Guatemala dice que somos de la muerte ¿verdad? porque tenemos que morir, o sea todos en determinado momento tenemos que morir, ustedes saben que hay una razón y hay una explicación científica acerca del proceso de envejecimiento, del proceso de las enfermedades que son mortales y hay una explicación científica del fenómeno de la muerte ¿verdad? pero nosotros los cristianos sabemos que la muerte vino a consecuencia de un hombre ¿verdad? porque lo dice la escritura, a consecuencia de la desobediencia de Adán, el Señor le dijo a Adán y por supuesto también a Eva, le dijo, no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal porque el día que comas de él, ciertamente morirás ¿verdad? y entonces como Dios no bromea, algunos piensan, porque no conocen a Dios ¿verdad? algunos piensan que Dios a veces tira los dados ¿verdad? como quien dice, como si Dios mismo esperara en algún momento que sucediera algo de lo que él no tiene control ¿verdad? pero él tiene control de todas las cosas simplemente los que ya tenemos ciertos años de ser cristianos y sobre todo de conocer a Dios sabemos que Dios es infinitamente sabio ¿verdad? entonces recuerden ustedes que uno de los atributos divinos de Dios además de la omnipotencia, la omniposición así que es la omnisciencia ¿verdad? Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede sin embargo, ustedes me imagino que los que sí conocen a Dios y los que creen profundamente en la palabra de Dios saben que Dios le ha dado al hombre la libertad de elegir ¿verdad? en este sentido, por ejemplo, este es mi gran amigo que ahora vamos rumbo al cementerio, las flores parece que lo van a inhumar parece que no lo van a inhumar el punto es que él siendo un gran cristiano un conocedor de la Biblia profundamente y cumbre de principios cristianos muy fuertes por razones que yo ignoro porque pasaron muchos años pasaron varias décadas en los cuales perdimos comunicación resulta que Rubén si decidió en algún momento no les puedo decir hace cuánto decidió dejar de creer en la importancia de la asistencia a la iglesia él no dejó de creer en Dios no dejó de creer en su palabra ni dejó de creer en Jesucristo pero dejó de creer, por así decirlo entre comillas, en la coinonía en la comunión con la iglesia con la congregación ¿verdad? y resulta que Rubén ya no se congregaba en la iglesia de su infancia ¿verdad? en la iglesia Betel pero por supuesto que ustedes saben que el cristianismo incluso trasciende la religión sea católica sea evangélica porque el cristianismo ustedes saben que es una relación con Jesucristo ¿verdad? y cuando una persona abre su corazón a Cristo cuando una persona le pide perdón a Dios cuando una persona le pide por la guianza del Espíritu Santo por el conocimiento que el Espíritu Santo le da a cada persona de ser la importancia de la salvación en Cristo Jesús y la persona por esa fe que de alguna forma Dios mismo siembra porque ustedes saben que la salvación es por fe y la persona se entrega a Cristo y la persona se arrepiente y pide perdón y le pide sobre todo a Jesucristo que habite en Él ustedes saben que se da el milagro que conocemos en la iglesia evangélica como el nuevo nacimiento ¿verdad? y ese milagro pues obviamente lo hace Dios dice la Escritura en el Evangelio de Juan engendrando en ti y en mí a un hijo o sea algunos creen que sobre todo los católicos ¿verdad? creen que todos somos hijos de Dios por haber venido a este mundo pero los cristianos evangélicos pensamos con base en la Escritura ¿verdad? porque para nosotros es más es todo lo que creemos debe estar fundamentado en la Biblia entonces sucede que el término de convertirse en un hijo de Dios no se debe ni se atribuye solo al hecho de venir a este mundo tú vienes a este mundo eres dado a luz por tu mamá pero eso no te convierte en hijo de Dios y tampoco porque la iglesia católica lo cree tampoco el bautismo de bebés tampoco te convierte en Dios es posible que te bautizan en la iglesia católica es muy probable que tú automáticamente resultes ser católico pero de ser católico a realmente nacer de nuevo hay una diferencia que puede no ser pequeña católicos que obviamente tienen una enseñanza una fe una religión incluso una conducta religiosa como católicos pero viven en pecado pueden ser por supuesto no solo los católicos eso le puede pasar a los evangélicos le puede pasar a todo el mundo ¿verdad? o sea así como hay ateos que como decimos nosotros están perdidos o sea viven viven en un desenfreno tienen algún vicio son cocaínomas o son alcohólicos o son ambas cosas o son promiscuos así puede ser con religiosos ¿verdad? de hecho ustedes saben que por ejemplo últimamente han sacado a luz videos de cómo es la vida por ejemplo de los judíos ortodoxos que dice que en Jerusalén muchos judíos ortodoxos actúan durante el día como judíos ¿verdad? o sea cumpliendo con su religión cumpliendo con sus tradiciones pero resulta que ellos en la noche son otras personas ellos son tienen una doble vida entonces en la noche ellos se quitan por así decirlo la máscara de judíos ortodoxos y ellos se van a un bar a tomar y a tener a tener digamos a buscar a buscar relaciones sexuales ¿verdad? porque son adultos y entonces ellos resulta que que son 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 están perdidos ¿verdad? realmente el hecho de ser judío tampoco significa ser un santo ¿verdad? excepto por supuesto que los que si llevan han de llevar su religión al pie de la letra ¿verdad? pero nosotros sabemos que la salvación es en Cristo Jesús entonces es importante porque por ejemplo toda la gente ustedes saben sobre todo la gente cristiana católica o angélica o de las diferentes iglesias cristianas piensan que que obviamente la muerte es simplemente como dice la escritura que que el alma vuelve a Dios aunque la escritura dice claramente el espíritu vuelve a Dios quien lo dio dice establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio lo que no dice es que el juicio sea inmediatamente y por supuesto por ejemplo Jesucristo le prometió a sus discípulos que él iba a preparar moradas recuerden ustedes les dijo en a donde yo voy o en en la casa de mi padre dijo él literalmente muchas moradas hay muchas habitaciones muchas casas podemos traducir como con un lenguaje actual verdad él utilizó la palabra morada verdad pero sabemos que es la casa es un lugar donde habitar y él les prometió y les dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté estéis vosotros pero si se dan cuenta él no dijo en ningún momento el cuando o sea lo que cree la mayoría de evangélicos y también los católicos verdad es que yo debería decir creemos pero yo no lo creo lo que creen es que en cuanto muere una persona se va a la presencia de Dios inmediatamente se va con Dios y se va a la gloria verdad porque como murió siendo cristiano entonces murió con Cristo pero la escritura no nos no nos hace ver eso por ejemplo lo que dice lo que dice tesalonicenses y aunque podríamos decir que hay poca Biblia respecto de eso sabemos que que la Biblia no se contradice entonces la Biblia no dice en un lugar que que tú inmediatamente al morir si eres cristiano inmediatamente vas a irte con Cristo y te vas a ir a la gloria no dice literalmente eso o sea si dice que somos herederos o herederos juntamente con Cristo y como discípulos de Cristo tú seguramente crees en las palabras que Cristo le dijo a los apóstoles que iba a preparar morada verdad pero están las palabras de la Biblia en la epístola a los tesalonicenses cuando dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo dice y los muertos en Cristo resultarán entonces allí tú puedes ver que la resurrección tú sabes que es el fenómeno sobrenatural en el cual una persona vuelve a la vida ahora si todos los que han muerto desde el siglo uno para acá y siguen muriendo en nuestro siglo veintiuno se van con Dios inmediatamente obviamente al irse con Dios y al estar con Dios en la gloria suponemos verdad por un razonamiento elemental si ustedes quieren si ustedes quieren un razonamiento filosófico pero a mi más me parece un razonamiento o una interpretación de sentido común que si tú te vas cuando te toque morir verdad nadie ha regresado para decir miren efectivamente yo me encontré allá a Tulano a Tulano y me encontré a todos a todos los y allá estábamos el punto es que cuando cuando nos toque el día de la muerte si nos vamos inmediatamente con el Señor obviamente la escritura dice por ejemplo que el reino de los cielos no lo heredará carne ni sangre o sea no este cuerpo físico sino que este cuerpo tiene que ser transformado tiene que ser transformado por Dios y entonces este cuerpo tiene que ser glorificado recuerden ustedes que es uno de los procesos de los cuales habla Romanos 8.28 en adelante cuando dice que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Jesucristo a la imagen del unigénito que es Jesucristo entonces para llegar para completar ese proceso obviamente vamos a ser glorificados pero no vamos a ser glorificados con este cuerpo mortal obviamente vamos a ser glorificados después de muertos el puerto ya están con Dios tendrían que un cuerpo glorificado ahora si tienen un cuerpo glorificado ustedes pensarán que sentido tiene que el cuerpo glorificado vuelvan ellos a estar o a entrar a su cuerpo físico que ya ni siquiera está porque son cuerpos que ya tienen más de dos mil años algunos o tienen dos mil años de haber sido enterrados ya no son ni siquiera huesos ya son polvo entonces incluso en Apocalipsis cuando habla del juicio final la escritura nos dice que el mar dará sus muertos o sea para el juicio final todos los que murieron en el mar van a resucitar y van a presentarse ante el trono de Dios para ser juzgados esos son todos los que no los que no murieron en Cristo porque los que morimos en Cristo es en la escritura esta que les estoy mencionando de Tessalonicenses donde dice que los que mueren en Cristo resucitarán entonces cuando el apóstol dice que resucitarán debemos entender que que no están con Dios sino que les va a ser dado otra vez que despierten ellos ellos lo que pasa es que están dormidos como ustedes saben que el alma es un elemento espiritual invisible aunque los científicos no creen en el alma verdad no creen en el alma y no creen en el espíritu aunque ellos mismos han hecho experimentos donde han pesado dice a las personas que están moribundas y en el momento en que estas personas mueren los han pesado y resulta que hay una falta de peso en gramos o fracciones de gramos que creen que es el peso del espíritu o de la parte invisible y espiritual porque el cuerpo pesa cuando están vivos pero están moribundos y cuando mueren tienen unos gramos menos de peso entonces eso además hay videos ustedes saben donde incluso pero muchos piensan que son que son videos falsos o que son videos que han sido decorados donde se ve que algún elemento se desprende del cuerpo en el momento de la muerte porque los están filmando cuando están en agonía y cuando están muriendo y los los filman cuando viene el día de la muerte entonces resulta que que yo personalmente por el análisis que les estoy dando del libro de Tesalonicenses pienso que nadie está todavía en la gloria porque el apóstol Pablo también dice al referirse a la muerte le llama le dice a los que están muertos le dice que duermen que duermen o sea cuando tú mueres y hasta que venga la segunda venida de Cristo según Tesalonicenses si tú quieres lo estudias lo lees y lo analizas y seguramente tú ya tienes tu criterio verdad pero yo no tengo el afán de ofender a nadie ni tengo el afán de contradecir a nadie sino simplemente estoy haciéndoles ver a ustedes el análisis de ofender a nadie de la madre y de la madre y de la madre y de la madre